Música Música Voy a llenar un poco mas esto No, esto no, que ya este es un poco Oh no, no, no Esta no , llene alguno, este por ejemplo Yo hago aquí esto No viene como nada Música Mira a.. ¡Ahí vamos! ¿Eh? ¿Qué? ¡Ahí se! ¡Pantino! ¡Ala! ¡Qué pasó! ¡Pantino! ¡Ala! ¡Yo me disto, Mario! ¡Yo era... ...y yo era... ...y yo me acabo de entrar ahora Ya es el patrón, yo dije, es nada. Ah, o sea, que ha sido ellos. Y... Y... ¡Hala! 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 ¡Puedan ganar de comer tino ahí! ¡Poderé, Nutella! ¡Uy! ¡Está en nada! ¡Oh! ¡Está en nada! ¡Pero el agua! ¡Pero el agua! ¡Ya tomé agua! ¡Venga! Si ponemos... ¡El agua es Nutella! ¡Es Nutella! ¡Nutella! ¡Más agua! ¡Más agua! Es que encima... Es que encima... Es que encima... La Nutella esa es... Cuando se barra... Un... 99% de barra. ¡No! ¡Ya ha llegado! ¡Ya ha llegado! ¡Ya ha llegado! ¡Ya ha llegado! ¡Muy bien! Yo creo que ya está bien, ¿no? ¡Ya ha llegado! ¡Ya ha llegado! ¡Ya ha llegado! CC por Antarctica Films Argentina